El carrito tan chiquito, mirá, es un chiste tan... La idea es que lo que pasa es que cuando el video es muy largo, después para descargarlo, se voló a dos horas, cambió, y se partió en dos, tres piedras. Mueveme un poquito, así. Eso, hecho, hecho, hecho. Un águila. Estaba ahora peleándome. Mantengo moviéndolo y aún así se queda. Si no que veo, tiene que ser estable. Un video se mantiene estable y se va moviendo poco a poco. Porque si lo mueve muy rápido, termina quedando borroso. Yo sé, yo sé, queda, queda. Mire como yo lo giro, así, en un punto estático. Aquí está en casa donde le ando en casa. No, 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 no. Gase de olor de afuera. No se parece Medellín Esa parte de acá parece Medellín Esa parte de acá parece Medellín No, el Poblado No, el Poblado Parece mal la auxilia No hay que pasar por aquí Por el Poblis que vamos Que no hay loco donde vamos Ventura, ¿no? ¿Como te dije que Ventura Mole es? No sé No sé No se No acuerdo Dijo que Ventura Mole es 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 19 Bueno, buscamos por aquí donde paramos para poder... ¿Dónde vamos? Yo no sé por dónde voy. Uy, eso está todo caliente. Tocadas de la cosa de metal, los botones grandes. Creo que los botones de barrio eran grandes y era como si estaban de caliente. Ah, y apenas está grabando ahí, ¿verdad qué?